La familia caballero salió una mañana a pasear a su perro sin pensar que regresarían con un tierno animalito que estaba en apuros. Y es que esta familia de Arizona, en Estados Unidos, regresó a casa con un pequeño zorro que se había quedado huérfano y, pensando que perro de la familia era su mamá, comenzó a seguir al grupo hasta su casa. Al percatarse de la presencia del pequeño zorro, la familia decidió ayudarlo mientras llamaban a las autoridades de protección animal. Esta cría medía unos 20 centímetros y se veía totalmente desnutrido por lo que piensa que estuvo vagando por varios días sin alimento ni agua. Al llamado de la familia llegaron rescatistas de Southwest Wild Life Conservation Center, quienes se llevaron al zorrito, para ser valorado por especialistas. En entrevista para medios locales, los niños que acompañaban a su abuela en ese paseo contaron su historia y comentaron que el animal se veía desesperado por encontrar ayuda. Ahora este pequeño zorro se encuentra con otros cachorros que viven en el centro de rescate, y se espera que en un tiempo sea liberado en una nueva manada. Expertos en vida silvestre aseguraron a medios locales que los zorros no se acercan a los humanos, y menos cuando son pequeños.